qué pasa si hago demasiadas horas de ayuno y hago déficit calórico todos los días esta es la descripción de la combinación del desastre metabólico ya te lo digo a veces no sé por qué comenzamos ya por fin menos mal menos mal a entender que las dietas hipocalóricas matarnos de hambre cada día no funciona no solamente no funciona sino que acabamos destrozados física mental y emocionalmente y encima es que no vemos resultados entonces por ahí no van las cosas cuando hacemos ayunos y hacemos ayunos a veces de 24 horas ayunos o más pensamos que de alguna forma y que los combinamos con keto incluso keto limpio empezamos a pensar que no pertenecemos a ese grupo de las dietas hipocalóricas que son dañinas sino que hacemos algo más saludable de algo mejor y nos confundimos porque al final el resultado es prácticamente el mismo quizá más fácil de llevar porque lo que es muy difícil de llevar es llevar una alimentación con estas dietas que nos han puesto siempre hipocalóricas de comer muy poquito y muchas veces al día esto es más difícil de llevar porque estás todo el día pensando en comida que comer una vez al día dos veces al día que por lo menos parece que eso que te comes es más sustancioso a nivel práctico parece más fácil de llevar pero a nivel daño que tú puedes crear en tu metabolismo es prácticamente o muy cercano a lo mismo porque porque al final tu cuerpo va a entender que hay una emergencia que día a día continuamente y sin parar está recibiendo tu organismo muy poquito alimento y muy poquita nutrición y no olvidemos que la restricción calórica implica restricción de nutrientes esto es lo más importante tu cuerpo no tiene una calculadora que le diga han entrado tantas calorías tienen que salir tantas o si no reservo tantas vale esto es una visión muy simplista y muy tonta de las calorías que sí que tienen su lugar de existir y su lógica pero no va por ahí los tiros no es una pura calculadora al cuerpo el cuerpo entiende más bien que le faltan nutrientes que hay un problema de escasez entonces que hace el organismo ante esta situación de estrés agresivo provocado por pues esto falta de nutrientes falta de alimento poquita cantidad de alimento restricción calórica agresiva ayuno agresivo pues que desarrolla mecanismos para que tú primero de todo puedas encontrar alimento no dándote un subidón de hormonas del estrés que además te van a hacer que descanses fatal y te encuentres fatal súper estresado y esto es un ciclo negro que se retroalimenta y además va a hacer que tú reserves más o sea que tu cuerpo se haga muy ahorrador que no gaste nada con el resultado de que no vas ni siquiera a perder peso y lo que es peor con los días vas a empezar a tener mucha hambre tu cuerpo va a despertar todas todos los mecanismos para que tú tengas hambre y comas así que no es un buen lugar para ir